Te conozco muy bien porque me conozco Me hago la difícil pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toque siempre quiero más Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Caliente Más, más, más de ti Más, más de ti Siempre quiero más de ti Caliente Caliente Tú quieres más de mí, yo estoy aquí por todarte Lo que sea necesario para enamorarte Por ti me vuelvo a otro lado, te llego a la luna Y después a Marte y saco los binoculares para mirarte La herencia bendita Lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquita pero que cantita Cuando eso me lleno ya sé que repita, mamita Lo que yo quiero, quiero, lo que tú me quieras, quieras Sin ningún pelo, pero toda la vida entera Vamos a echarle la solita a esa vela Tú te liberas cuando grites y cuando pides, mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti Caliente Caliente Sí, 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 caliente Es más, más, más de ti Basta lo que no sé Siempre quiero más de ti Sí, 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 caliente Después de poco, caramelo Dámelo a todos, que todo lo quiero No soy doctor, pero soy remedio Vamos encontrando en el punto medio Son malditos Que te vas en la nota Ay, yo te vuelvo loca No, 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 no Me gusta mayor Con nombre como tú Que me prenda todo Como paga la luz Y sepa quererme como yo A veces te ratico A veces puede ver Más, más, más de ti No quiero más de mí Siempre quiero más de ti Caliente 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 Porque no baila Caliente Mas minutos Baila Beso De cero Ven Mā 세븐 Toba 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 Gracias.